¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la guía de la ofensiva Noku, mazmorra de la Season 1 de Dragonfly. Aquí como siempre vamos a hablar acerca de todas las mecánicas que ustedes deben de conocer en este encuentro, dándoles ciertos tips y consejos para que la mazmorra les salga de la mejor manera posible. Como ustedes sabrán, la ofensiva Noku es una de las mazmorras más amplias y la en la cual vamos a estar perdiendo mucho más tiempo porque el mapa literalmente es sumamente extenso. Las tropas están esparcidas por todo este mapa y la única manera en la cual podemos estar llegando a cada una de las zonas es utilizando a nuestros dragones de equitación. Así que no podemos estar movilizándonos rápidamente por cada una de estas zonas. Ahora con el tema de las tropas, pues bueno, es algo complicado porque muchas de las tropas tienen bastantes casteos, tienen bastantes buffos que se ponen, diferentes enrives y aparte de diferentes conos frontales que si te lo llegas a comer, pues prácticamente es un guay. Aquí prácticamente pues tienes que saber cortar diferentes habilidades, tienes que saber a qué momento estar interrumpiendo a algunos de los enemigos porque créeme que vas a estar muriendo constantemente si no sabes qué hacer en cada uno de los enemigos. Y como siempre suelo estar diciendo, si a ustedes les gusta este tipo de contenido y quieren ver más, me pueden ayudar dándole like, suscribirse y comentar cualquier nueva o inquietud que ustedes tengan que yo siempre estaré atento. Y también si quieren ver todas las demás guías de las mazmorras que ya les he estado subiendo en el canal, por acá arriba les estará saliendo un enlace para que ustedes vean la lista de reproducción completa y así puedan ver cómo funciona cada una de estas mazmorras. Dicho esto pues, vamos a empezar con la guía. Una vez adentro nosotros podemos estar volando hacia la zona de cualquiera de los tres primeros jefes que se encuentran por todo el mapa. Sin embargo, es recomendable empezar por Gragni, que es el más cercano. Aquí veremos numerosas tropas patrullando que son muy peligrosas especialmente para los que son melez debido a sus constantes casteos y frontales. Hay un total de tres ballestas acompañadas de estos enemigos, principalmente por las maestras de lanzas, que se encuentran en cada ballesta y debemos derrotarlas para así activar al primer jefe de este encuentro. Estas maestras de lanza castean de vez en cuando una especie de pisotón que hace daño y debemos evitar. Y luego está el rugido perturbador, que debemos cortarlo sí o sí, ya que hace mucho daño en AoE y aparte interrumpe el casteo de hechizos durante 6 segundos. Otro enemigo son los arqueros, que a cada rato lanzan lluvia de flechas sobre el suelo, que si te la llegas a comer, pues prácticamente te van a matar. Y su otra habilidad es el multidiscuado, que lo lanza en un cono frontal y debemos estar esquivando. También tenemos a los lances de guerra, que le ponen un sagrado constantemente a cualquier persona, por lo que debemos matarlos rápidamente. Y luego están los maestros de bestias, que estos son muy importantes, ya que a cada rato le pondrán a cualquier jugador la marca del cazador. Cuando esto suceda, su mascota atacará a dicha persona, poniéndose un enrage, que aumenta el daño en un 200% pudiendo inclusive matarlo. Sin embargo, se puede estar dispeliendo o, caso contrario, matenlo de manera inmediata. Y por último tenemos a los enemigos más importantes, los soplacuernos, que tratarán de hacer sonar su trompeta a cada rato, aumentando el daño de los enemigos en un 50%, haciendo que el encuentro sea muy complicado. Y si a eso le sumamos el 200% de daño que la mascota se pone mediante la marca del cazador del maestro de bestia, pues tranquilamente esto será un guay. Por lo cual, deberán ser el focus principal o interrumpirlos a cada momento. Cuando derrotemos a todas estas tropas de dichas ballestas, pues podemos estar peleando con el primer jefe de este encuentro, conocido como Gragni. Este jefe no tiene tantas mecánicas, pero sí que hay que estar atentos a ellas. Él a cada rato lanzará fragmentos de roca, que nos harán daño inevitablemente a todos, y también de vez en cuando harán un enorme pisotón tectónico, que en cambio este es un zonal bien grande que debemos estar esquivando o tranquilamente nos puede matar. Finalmente, cuando este jefe llegue al 100% de energía, lanzará erupción. Esta habilidad es un guay 100% seguro, y para poder evitarlo te vas a dar cuenta que alguna de las ballestas cercanas estará disponible para activarla, y así poder aturdir al jefe antes de que éste lance la erupción. Si llega a ser aturdido, aparte de esto pues perderá 5% de su vida. Es fácil saber qué ballesta estará activa, porque a cada rato se estará invocando a un saboteador que intentará destruir a la ballesta disponible. Si lo llega a ser, esto es un guay 100% seguro. Para evitarlo, cualquier aturdimiento, enraizamiento, control de masa, puedes estar usando para que estos enemigos no lleguen a la ballesta y puedas matarlo tranquilamente. Y así seguirá sucediendo hasta poder derrotar a este jefe. Volando a la siguiente zona veremos a nuevos enemigos. De igual manera, aquí debemos derrotar a 4 grupos de tropas para poder activar al jefe, en especial a los Abla Tormentas, que ellos tienen dos habilidades. La primera es invocar borrasca, que a cada rato invocarán un elemental, y también castean una descarga que por lo general se lo lanzan al tanque. Pero lo más importante es cuando ellos canalizan tempestad, haciendo daño en AoE a todos nosotros, y aparte nos coloca un dog que hace daño constantemente, y se acumula, por lo cual debemos interrumpirlo inmediatamente. Luego tenemos a los Clama Tormentas, que a cada rato sobrecargan a una especie de totems, haciendo que recibamos muchísimo daño en AoE, y no se puede interrumpir, por lo cual deberán ser el focus principal. Y de paso, cuando estos totems llegan a ser destruidos, dejarán un zonal de electricidad que no debemos pisar. También nos podemos encontrar a una especie de filo arcos primalistas, que lanzan golpes arqueados a cualquiera de nosotros, además de otras tropas tradicionales, como los escudos de tormenta primigenio, que se colocan de vez en cuando un escudo de absorción disipable, y tienen una pasiva que les aumenta el daño que hacen cuerpo a cuerpo en un 50%. Finalmente nos vamos a poder encontrar con los Trenobestias, a las que debemos tenerles mucho cuidado. Estos tienen tres habilidades, entre ellas la primera es un rayo que hace bastante daño, pero se puede estar interrumpiendo. La otra habilidad es Atronal, que este en cambio es un zonal que debemos estar evitando, o recibiremos también bastante daño, y de paso reducción del 30% de velocidad de movimiento. Y luego está la habilidad más importante conocida como Cadena de Relámpago, que hace un montón de daño, al menos para los que son melees, ya que la descarga se esparce a todo aquel que se encuentre a 10 metros de distancia. Una vez derrotemos a todas las estas tropas, podemos interactuar con el exigente jefe de este encuentro, conocido como la Tempestad Iracunda. Este encuentro es algo complejo, ya que el jefe tiene mucha vida, y aparte hace daño moderado con sus habilidades. Una de ellas es la oleada de energía, que aumenta la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo en un 100%, pero se puede disipar. También a cada rato el jefe estará lanzando por todo el piso una especie de orbes de relámpago, que si lo llegas a tocar, te harán daño leve, pero la ventaja es que te aumenta en 5% el daño, y la sanación que hagas, y se acumula, por lo cual, esta es la mecánica más importante del encuentro, y todo mundo tiene que hacerlo. Además que dichos orbes intentarán llegar al jefe, y si lo hacen, este hará muchísimo daño en agua a todos nosotros, y su daño aumentará en un 5% por cada orbe, durante un minuto acumulándose. Otra habilidad que nos pone el jefe, es el golpe de relámpago. Nos pondrá una especie de zonal grande, que nos hará daño cuando expire, pero dicho zonal también nos sirve para destruir a los orbes de relámpago, que están saliendo por todas partes. Aunque como les había indicado, es preferible no destruirlos, salvo que estén en graves aprietos, para así ganar daño y sanación, en especial cuando el jefe llegue al 100% de energía. Cuando esto suceda, él empezará a canalizar una de sus habilidades más peligrosas, la tormenta eléctrica. Esto hará muchísimo daño en agua durante 15 segundos, por lo cual es importante haberse stackeado lo suficiente con los orbes de relámpago, en especial el healer, para aumentar su sanación en esta fase. Y así seguirá sucediendo durante todo este encuentro, hasta que logres derrotar a este jefe. Volando a la zona del penúltimo jefe, otra vez debemos derrotar a 4 grupos de enemigos, para activar a este jefe. Solo que aquí habrán un montón de casteos, y buffos que se ponen los diferentes enemigos, haciendo que esta sea la otra parte más complicada que tiene esta mazmorra. En especial por las cosechadoras. Estas castean una salva de rayo, que se puede interrumpir, pero la habilidad más importante es destrozar alma. Le quitará el alma a algunas personas, reduciéndoles el daño que hacen en un 30% durante 15 segundos. Y la única forma para poder eliminar esto, es tomando tu alma de regreso, porque aparte casi que de manera inmediata, este enemigo recolecta el alma de aquellos que aún no lo han tomado, aumentando su daño de manera brutal, por lo que quieres evitar eso. Otros enemigos que lo acompañan son los corruptores. Estos castean descarga mortal, que se puede estar interrumpiendo, y luego a cada rato emitirán erupciones necróticas. Saldrán una especie de bolas verdes por el suelo, que debemos estar esquivando antes de que exploten. También tenemos a los portavoces que castean agarre de los muertos, que si nos interrumpe, nos reduce la velocidad de movimiento en un 50%, y de paso nos hace daño. Y luego de 6 segundos, nos enraizan durante 5 segundos. Y esto puede ser muy peligroso, porque si se combina con la erupción necrótica de los corruptores, pues prácticamente es un guay. Otra de sus habilidades es el canto de los muertos, este en cambio es un zonal que hará daño a todos los que estén cerca, y no se puede interrumpir. Y aparte les pone un enrage a todos los no muertos, aumentándoles el daño en un 20%, y les reduce el daño recibido en el mismo porcentaje. Se puede dispelar, pero de todas formas es preferible matar a la mayoría de estos, antes de que se buffen y tengamos muchos problemas. Otro enemigo es el clama bestia, que lanza devorar espíritu. No se puede interrumpir, y se pondrá un buffo de arma infundida. Lo que hace es ganar 100% de daño durante 20 segundos. Otra de sus habilidades es el rugidor profanador. Esta es importante interrumpirla, ya que si la termina de castear, invocará a 3 enemigos nuevos, haciendo que el encuentro se torne más complicado. Y de vez en cuando le empezará a lanzar una especie de tajo a cualquier jugador. Entre otras tropas adicionales tenemos a las místicas resucitadas. Estas solamente tienen una habilidad conocida como vientos veloz, que sí o sí se tiene que estar interrumpiendo, ya que aumenta la aceleridad en un 20% a todos los enemigos cercanos. Se puede estar dispelando sí, pero será muy complicado sabiendo que los demás enemigos también están buffados. Y luego están una especie de aves que estarán volando por toda la zona. Algunas de ellas inclusive están dentro de las tropas. Estas solamente lanzan vientos, que es una especie de cuno frontal, que si eres impactado a más de hacerte daño, te va a reducir un 20% la sanación que recibas. Y una vez derrotemos a todos estos enemigos, pasaremos al siguiente encuentro, que realmente son dos jefes, Terak y Mark. Estos comparten vida al mismo tiempo y tienen diferentes habilidades. Por un lado Terak a cada rato lanzará flechas a cualquier jugador. Y la que más duele es cuando lanza disparo presuroso, haciendo daño a cualquiera de nosotros. Cuando Terak llegue al 100% de energía, le pondrá a todos flechas de tempestad, que cuando expira saldrá de cada una de las personas unos remolinos por todas las direcciones, que si los llegas a tocar te van a hacer mucho daño y aparte te repelen. Así que es importante que todo el mundo se distancie de tal manera que no estén bien pegados y pueden estar esquivándolos. O también lo que pueden estar haciendo aquí es que todo el mundo se ubique en un solo punto y así los torbellinos salgan en diferentes direcciones iguales. Además, cada cierto tiempo lanzará repeler. Lo que hace es apartar a todos los miembros del grupo que estén cerca de Madug y aparte empezará a canalizar vientos guardianes que nos repelen y se debe estar interrumpiendo. Finalmente, de vez en cuando Terak saltará a cualquier zona y es importante que el tanque siempre esté atacándola a ella para que así el otro jefe esté también cerca y podamos hacerle daño a ambos, ya que si uno se encuentra muy distante del otro, estos se van a poner vínculo ancestral que les aumenta el daño que hagan en un 10% cada segundo. Por su parte, Madug de vez en cuando lanzará un zonal de rugido atemorizador que debemos estar evitando ya que nos meterá miedo durante 5 segundos. Otra habilidad es brutalizar que le hace daño físico al objetivo actual que sería el tanque y cuando Madug llegue al 100% de energía, azotará el suelo levantando escombros en varias direcciones cada 2 segundos que debemos estar esquivando. Todo esto se seguirá repitiendo hasta que derrotemos a estos jefes y una vez que lo hagamos, pues pasaremos a la última zona. Llegando a esta zona nos daremos cuenta que ya no podemos estar volando, pero lo que sí puedes estar haciendo es descansar por un rato y luego volver a volar por corto tiempo para ingresar poco a poco si no deseas estar caminando a cada momento. Aquí veremos a nuevos enemigos, entre ellos los defensores que lanzan un pisotón y la habilidad más importante es el grito desgarrador que si no lo llegas a estar interrumpiendo nos hará daño y aparte nos meterá miedo. Más adelante veremos composiciones de tropas que ya hemos visto durante toda esta guía y se le agregan dos enemigos nuevos. Por una parte están los puños trueno que castean choque de tormenta y se puede estar cortando. Pero la habilidad más importante y obligatoriamente que debemos estar interrumpiendo es trueno fatal. Esto si llega a ser terminado de canalizarse le va a bajar bastante vida al tanque pudiendo inclusive matarlo. Por lo general a estos enemigos se los esquipea porque son muy caóticos y hacen perder mucho tiempo. Y luego están los otros enemigos que veremos llegando el jefe, los hermanos Balada y Batak. Batak por su parte lanzará gran pisotón en un cono frontal y también está el grito desgarrador que ya vimos anteriormente. Mientras que Balada de vez en cuando cargará hacia adelante haciendo daño. También botará su lanza destructora en cualquier ubicación y así mismo debemos estar esquivándolo. Cuando uno de ellos llegue a morir el otro se va a poner un Enrage que los aumenta el daño en un 45%. Se puede dispelear pero al instante se lo volverá a poner por lo que te recomiendo que trates de matarlos al mismo tiempo. Y una vez derrotados podemos empezar el encuentro con el último jefe conocido como Balakar Khan. Este jefe tiene tres fases. Durante la primera fase lanzará machaque desgarrador que le aplica un sangrado al tanque por lo que debe de tener mucho cuidado y aparte marcará a una persona para echarle su lanza. Y cuando lo haga le hará algo de daño y lo repelerá. Y además que casi de manera inmediata cargará hacia esa persona haciendo daño a todo aquel que se encuentre en su camino y debemos estar esquivándolo. Otra habilidad es el levantamiento que en cambio este es un frontal que también debemos estar esquivando. Cuando el jefe le quede 60% de vida pasaremos a la segunda fase que de hecho es la más peligrosa de todas ya que el jefe nos hará daño pero a cambio tenemos que estar peleando con cuatro enemigos que se encuentran en dicho sitio y castean constantemente descarga de tormenta haciéndonos muchísimo daño en AOE y aquí lo importante es saber interrumpir a cada uno de ellos ya sea también aturdiéndolos o silenciarlos lo que sea para que estos puedan estar reuniéndose y así hacerles daño en AOE si no créeme que será una pérdida de tiempo en especial en semanas de tiránica. Y una vez derrotemos a todos estos enemigos pasaremos a la tercera y última fase en donde prácticamente veremos las mismas habilidades de la primera fase solo que aquí cuando el jefe marque a una persona con su lanza nos va a atraer a todos nosotros también y debemos movernos rápidamente para evitar la arremetida además cambiará sus habilidades de machaque y golpe salvaje por golpe conductor y golpe atranador que hacen daño de naturaleza al tanque y ya por último a cada uno de nosotros nos pondrá una especie de zonal que a los pocos segundos expira haciéndonos daño dejando un charco del cual tenemos que estar moviéndonos rápidamente y así hasta que nosotros podemos estar derrotando a este jefe y una vez que lo hagas y tengas todo tu porcentaje de tropas completado pues ya tendrías tu mamorra hecha a tiempo y bien eso es todo lo que ustedes tienen que saber acerca de la ofensiva Nukku como les había indicado pues esta mazmorra es completamente extensa las tropas son muy peligrosas y hay que saber cortar diferentes castellos meter aturdimientos control de masas a ciertos objetivos y debemos saber lidiar con diferentes jefes especialmente en semana de tiránica y aparte como les había indicado pues esta mazmorra tiene bastante duración creo que son aproximadamente 40 minutos para que puedas terminar este encuentro y al menos espero que ya con esta guía que les acabé de mostrar la mazmorra les salga de la mejor manera posible con los diferentes consejos y mecánicas que les acabé de mostrar y como siempre les voy a estar diciendo si a ustedes les gusta este tipo de contenido y quieren ver más recuerden like suscribirse comentar cualquier novedad o inquietud que ustedes tengan que yo siempre estaré atento y nos veremos en una nueva guía hasta la próxima